Estamos muy preocupados porque el gobierno entregó, nos quitó, vendió, no sé. Esto es una corrupción total porque nos sacaron nuestro predio de la cancha de fútbol y nuestra plaza del barrio, que hace 35 años que nosotros venimos cuidando esto, plantando árboles que vinieron a ser un desastre, echaron todo, sin previo aviso porque ellos están en el gobierno. ¿Y eso hace cuánto fue, digamos, y con qué fines hicieron eso, digamos? O sea, ¿qué le dijeron a ustedes? A nosotros no nos presentó papeles, dijeron comentarios así los policías y la gente de ahí. Que tenían permiso. Que tenían permiso, pero nunca presentaron algo legal. Pienso yo que como vecino y nosotros teníamos esto cuidando, tendrían que venir a decirnos, bueno, esto va a pasar y esto vamos a hacer. En ningún momento vino nadie. Solo vino el delegado municipal, Darío Acosta, a decirme, cuando yo me acerqué ahí, cuando estaba escondido en el monte ahí, me acerqué y le dije, señor Dadío, ¿qué van a hacer acá? Y me dijo que van a ser viviendas para asentamiento. Le pregunto, la plaza nuestra también, la cancha, sí, me dijo todo. Pero yo no tengo nada que ver, me dijo, esto es orden y viene de arriba. Vamos a hacer vivienda para asentamiento Santa Cecilia y otra gente que están necesitando viviendas. Bueno, y ustedes obviamente no lo tomaron muy bien. ¿Cuál es la medida o qué están haciendo ustedes para tratar de... No sé si de impedirlo, pero que se escuche su protesta, digamos, su reclamo. Claro. Nosotros hoy, nosotros veníamos en asamblea permanente, desde el día que están ellos acá, trabajando, porque entran a trabajar y tumbar todo lo que encuentran. Nuestros árboles. Habría una calle que no, esta calle no estaba acá. Y decidimos hoy protestar de esta manera, encadenarnos yo y la señora para que nos escuchen. Nuestros reclamos. Y pidiendo que bajen el gobierno en turno, Joaquín Lozada, del municipio, Pinky Enrique, Jorge Artencio, y el señor Darío Acosta, que es el único que habló conmigo, porque yo me arrimé a preguntarle. Y bueno, estamos esperando que ellos vengan. Y mientras no nos sacan, no vienen, no nos sacamos esto. ¿Y cuál es la mayor preocupación de ustedes, más allá de perder en realidad el espacio verde, plaza, cancha o lo que fuera para sus chicos? ¿O que se instale nueva gente que vive en un asentamiento que sabemos que está cerca, pero creo que van a venir de otro lugar también? ¿Cuál es? ¿O es un poco de las dos cosas? Sí, dicen que van a venir de esa forma, de ahí y de otros lados. Uno es porque es una gente donde hay mucha droga, hay muchos ladrones. O sea que es una viña. El miedo de ustedes más que nada es por inseguridad, digamos. Inseguridad, insalubre, porque esto es una altura. Ellos van a cambiarse así como están allá. No tienen cloacas, no tienen agua. Ellos no tienen nada, están a intemperie. Ahora, si el gobierno le prometió que lo lleven a otro lado, nosotros no tenemos nada en contra de ellos, en ese sentido de que no pidan o reclame mi vivienda, pero que nos lo traigan acá. Esto es nuestro. ¿Y si le dijeran de algún modo que las viviendas o el barrio o lo que sea aquí lo van a hacer con todas las instalaciones, eso, no cambian el pensamiento de ustedes? En nuestra plaza y en nuestra cancha no, señor. Porque quedamos sin nada. Quedamos sin nada. ¿Tienen alguna, bueno, esperanza de poder hablar con alguien, que se acerquen estos días? ¿Usted, hasta que no aparezca alguien a hablar con ustedes, van a mantenerse en esta postura? En asamblea permanente, pidiendo solución con nuestra cancha y nuestra plaza. ¿Cuántos vecinos más o menos son de la vertiente? ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántas casas? Sí, ¿cuántas más o menos? Nosotros tenemos 120 casas acá. 120 familias serían las afectadas, digamos, por no tener ya una plaza, una cancha. Sí, señor. Muy bien, le agradecemos mucho por su tiempo. Esperamos seguramente, ojalá que haya alguna respuesta. ¿Usted por lo pronto, la noche, dónde le va a pasar acá o cómo lo va a hacer? Eso estamos pensando todavía, señor, porque ya somos ya bastante de edad, no sé si vamos a permanecer, pero sí el lunes a primera hora. Pero la asamblea permanente va a estar acá, no sé si encadenado. ¿Usted está dispuesto a que no le saquen este espacio? Estamos dispuestos. Y no lo vamos a dejar que entren a sacarnos, de una. Pero el hecho que nosotros, digamos, nosotros no estamos en contra de ellos, tampoco sabe por qué, porque nosotros acá tenemos buena amistad con ellos. Ellos vienen y comparten los chicos acá, juegan el fútbol con los chicos del barrio, ningún problema. Vienen ellos, toman su tereré en el primer verano, en los árboles que se plantaron los señores. Todo tranquilo, viste, pero ahora no sé qué pasó, que vinieron todos en contra nuestros y están como, están enojados, porque están, vinieron ahí, y hay gente infiltrada, que no es solo de acá. ¿Enojados porque ustedes están defendiendo su plaza, digamos? Sí, nuestro espacio. Estamos defendiendo y amenazan, no en mi persona, pero a la gente de acá, principalmente a nuestro presidente de la comisión vecinal. Dice que le van a agarrar al otro vecino, porque también están con nosotros acá, al otro pibe también, y así. ¿Y esos asentamientos hace cuánto tiempo llevan ahí? Puntualmente el de acá, el de otros lados, ustedes obviamente no saben, pero el de acá, ¿hace cuánto tiempo están? Bastante. Hace un, se había escuchado ocho años, pero ahí ya había un asentamiento antes, salieron todos y volvieron todos,